A continuación, sobre el tema de la evaluación y aprendizaje en los cursos MOOC, va a intervenir la profesora María Jesús Gallego Alfal de la Universidad de Granada, ella es doctora en Pedagogía, su docencia está principalmente en la nueva tecnología aplicada a la actuación y su investigación es en evaluación entre padres y nuevas tecnologías aplicadas a la actuación. ¿Cuándo quieran? Muchas gracias, María. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a la profesionadora que les ha dado un tramo hoy aquí. Bueno, quiero decir, según el programa, yo no soy durdaleana, pero no veis que por ahí había alguna información y entonces, bueno, simplemente aclararlo. Yo de aquí muy cerca, yo tengo una cercanía con la Universidad de Granada, es una proximidad geográfica, pero al mismo tiempo es una proximidad, una cercanía académica, trabajamos juntos en los proyectos de investigación en los que estamos ahora mismo inmersos y, bueno, agradezco el hecho de estar aquí. Bien, en primer lugar, yo quiero estructurar la presentación y esta intervención en torno a tres aspectos fundamentales. Quiero de algún modo, pues, fundamentar, retrotraer, irnos, centrarnos en el tema de la evaluación y eso hacerlo desde una perspectiva de fundamentación didáctica, pedagógica, no se trata del mercado, sino de una fundamentación económica, como tuvimos ayer ocasión de plantear. Plantear más bien el tema de la evaluación, pero desde el punto de vista de la evaluación de los aprendizajes y eso da lugar a unos dilemas que hay que recibir fundamentalmente los dilemas en los que nos encontramos. Son dilemas en torno a la evaluación, pero también son dilemas en torno a las propias estructuras, diseños, lo que son los cursos online masivos y abiertos. Y en este sentido, bueno, pues, voy a plantear yo creo que más dilemas, más reflexiones, más interrogantes. No tenemos respuestas, estamos en torno a tener un fenómeno nuevo y, por lo tanto, la evaluación de este fenómeno pues también es nueva, tiene que tratarse en el básico de evaluación. El punto de partida no va a ser, entiendo que podría serlo, pero no lo va a ser, no lo va a ser, el tema de la evaluación de los cursos online, aunque esto está subyace al planteamiento, subyace a la idea, se trata más bien de la evaluación para el aprendizaje. No tanto evaluación de los MOOC, sino evaluación para el aprendizaje en MOOC. Ese es el punto de partida. Un punto de partida que es complejo y es complicado porque se trata de, pues, en un escenarístico de Marcia Cornell, muy conocido, difundido entre redes, nos encontramos con que los resultados de aprendizaje que se tratan de evaluar no son formales, no son intencionales, son inesperados y son informales. Es decir, los resultados de aprendizaje que tratamos de evaluar con los MOOC son los situados a la derecha del gráfico y eso es el punto, yo creo que es uno de los primeros puntos fundamentales de complejidad. También es complejo el contexto. El contexto donde se sitúan son fundamentalmente cursos universitarios, cursos universitarios en los que, como sabemos, estamos abundando desde lo lógico a lo digital y, sobre todo, bueno, en los entornos que no son formales. No son todavía formales, tratan de ser formales. Según el gráfico y según también lo que se ha discutido en alguna sesión esta mañana, que se ha puesto de manifiesto, el tema de las comunidades de aprendizaje, comunidades de aprendizaje y objetos de recursos abiertos, son cuestiones que proceden del ámbito informal, pero se está tratando, de algún modo, de llevar al ámbito de lo formal y, en ese sentido, la propuesta distinta de diferentes universidades, con distintas plataformas, que todas estamos tratando de ofertar más y mejores cursos, está dando lugar a un ámbito formal que trata de ser formal, pero que procede del informal. Y yo creo que este es uno de los primeros motivos por los cuales nos vamos a encontrar ante dilemas en esta plaza práctica. Y algo que procede de un entorno no universitario que estamos tratando de adecuarlo a un ámbito más formal. Más formal. Bien, en cualquier caso, también como punto de partida, vamos a tener en cuenta, enseñándonos, muy importante el tema de elaboración, que, bueno, una de las cosas que nosotros le decimos, a los estudiantes de pedagogía, cuando tratamos de explicar desde el principio las primeras cosas que es lo que distingue a la educación informal de la informal, es precisamente la evaluación. está claro que en un entorno informal no existen sistemas de reconocimiento, de acreditación, de evaluación de las actividades formativas, pero tienen propositivos. Yo creo que es básico plantearnos en este sentido, pues, si estamos aplicando parámetros de educación formal y tratándolos informal, tratándolos de aplicar a un ámbito formal, podemos encontrar una especie de disonancia en este parámetro. Y nos planteamos algunas preguntas, como, por ejemplo, acciones formativas con aplicación oficial. Sí, pero si son masivas, entonces ya la cuestión se complica. ¿Evaluación y reconocimiento de las competencias adquiridas en un curso abierto? Si fuera un curso no abierto, no sería tan complejo, pero la cuestión se complica cuando tratamos de evaluar competencias en un curso abierto, con estas características que describimos. Por lo tanto, la idea o el planteamiento que yo entiendo que debería de realizarse sería ¿Cuál es el conocimiento acumulado sobre evaluación? ¿Conocimiento acumulado sobre evaluación? Componentes, modelos, procesos, pruebas, informatizadas, etc. Y por otra parte, no perder de vista cuál es el conocimiento que también tenemos acumulado acerca de los cursos. Porque claro, ahora estamos hablando de MOOCs, pero MOOCs no son ni más ni menos que cursos online masivos. Y son cursos online. Sabemos acerca de los cursos online porque sabemos acerca del learning, porque a su vez tenemos un fundamento en teleformación y a su vez eso descansa en la introducción de las técnicas en educación y por supuesto desde la educación a distancia. Lo que ya se ha trabajado, lo que ya hemos conocido, yo creo que aparte de las revisiones que hagamos, en concreto, lo que se está haciendo en el entorno MOOC, tenemos que tender a hacer ese conocimiento acumulado y ese conocimiento acumulado en torno a los cursos online. Sabemos que, bueno, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se ha trabajado. Llegado a este punto, podemos someter la evaluación a examen. Podemos someter a la evaluación a examen, pero desde el punto de vista de las iniciativas que se están desarrollando, por respecto a la evaluación, o fundamentalmente todas dirigidas al cómo, al cómo de la evaluación. No tanto al por qué o al cuándo, sino al cómo. Pues desde la evaluación en el foro, en el término virtual, el uso de los bachonarios, el tema de la creación y mantenimiento de bancas de preguntas, el uso de las rúbricas para evaluar actividades de trabajo en equipo, empleo de bachas, de medallas para la motivación y la autorregulación, incluso, etcétera, etcétera, con la acción de la expresión oral, muchas conferencias y podríamos poner más iniciativas. En cualquier caso, entiendo que todas las iniciativas, desde el punto de vista pedagógico, que es aquel que aplicamos al examen de esta cuestión, tendrían que ser evaluaciones de tipos formativos, evaluaciones innovadoras, que tuvieran en cuenta que incluso las propias actividades evaluadoras son y deben ser para la aprendizaje en sí mismas, todo ello teniendo en cuenta que es en un entorno online. una evaluación formativa de proceso, una evaluación educativa, teniendo en cuenta que hay que establecer claramente las reglas del juego, que tiene que ser preparada un adecuado CEPAR, tener en cuenta la progresión de la acción en el aprendizaje, sobre todo algo que no se suele hacer en los cursos no, que es partir del conocimiento. Se ha dicho esta mañana, lo que se ha dicho es el modelo de Equipatis, de otro modo, yo voy a incidir de nuevo en que no nos podemos quedar solamente en los niveles 1 y 2, tenemos que ir también a una transferencia y a un impacto, a unos resultados de la aprendizaje. Dicho, si nos quedamos a la hora de evaluar, nos quedamos en el nivel 1 y en el nivel 2, no llegaremos a precisamente saber cuál es la repercusión en el aprendizaje. Bien, dicho esto, bueno, no me quiero extender mucho, pero sí que quiero fundamentar qué se examina, o qué se trata de examinar, acerca de la evaluación de nuevo, desde el punto de vista de lo que ya se ha venido trabajando, insisto, del punto de vista de lo que ya se ha venido en otros entornos, en el entorno que no son abiertos, ni no son tan poco masivos. Y en primer lugar, yo quiero partir de un trabajo europeo, con universidades de un entorno europeo, el OER-TEST. Muy brevemente, voy a también plantear qué se sacó, y cuáles fueron los resultados que se tuvieron en el estudio coordinado entre la UGR, la Universidad Policénica de Madrid, el FONDEA, también otro, de aquí, coordinado por el profesor Cundiam, sobre el rubrica, y otra experiencia, que es la experiencia local que tenemos en la Universidad de Granada, que se llama Abierta UGR. Muy brevemente, en el proyecto europeo, nosotros incidimos fundamentalmente en la repercusión del aprendizaje, distinguimos claramente la evaluación de los objetos del aprendizaje, dependiendo de las características de los estudiantes, también incidimos en los resultados informales, y nos dimos cuenta que lo más complejo era tratar sobre cuestiones de transferencia y reconocimiento, y sobre todo también teniendo en cuenta que son universidades extranjeras, y eso era y es lo más complicado. En el proyecto sobre FORELEA, AulaWeb, nosotros trabajamos con el módulo de autoevaluación, un módulo de autoevaluación de la plataforma AulaWeb, desarrollado por la Escuela de Técnicas Superiores de Ingeniería de Agricultura, de la Universidad Politécnica de Madrid, y subimos ocasión de ver el comportamiento de los estudiantes y el comportamiento de los propios ITEM a través de la plataforma, mediante dos modalidades de autoevaluación, una autoevaluación libre y una autoevaluación programada. Pasamos dos cuestionarios, un cuestionario general de satisfacción, los estudiantes estaban muy satisfechos con el tema de la autoevaluación, más incluso que con la participación en el foro, o con la posibilidad de participar en el chat, y incidimos también en cómo querían ellos que fueran los ejercicios, sobre todo los ejercicios programados. Por solamente decir una conclusión, ellos prefieren los que no sean ni en exceso fácil ni en exceso difícil, no vienen ni en exceso difíciles de lo que ya decía Brune, acerca de la psicología del aprendizaje, y también teniendo en cuenta que a ellos prefieren, sobre todo, el tema de la corrección automática, es decir, lo que es volver otra vez a ver el material, revisar y ver cuál es el fall de ponerle equivocado y proporcionar cierto tipo de comprensión de reflexión a posterior, eso la verdad es que no le gusta nada. Pero, bueno, eso por lo que respecta a la evaluación, la evaluación no es suficiente, es preciso también entender las fórmulas de pautas de heteroevaluación, de evaluación de pares, eso lo hemos desarrollado en el proyecto de rúbrica federada, aquí coordinado, hemos dicho por el profesor Febriar, algunos compañeros de la mesa estamos en ese proyecto, lo importante es compartir la herramienta federal, como bien ha dicho también la profesora Raposo, compartir la herramienta bien la rúbrica o bien la federación, y nos hemos dado cuenta que es muy importante la participación de los estudiantes, sobre todo cuando se trata de valorar su participación en el equipo de trabajo, es decir, todo el tema de la evaluación de pares interesantes. en Granada, en Granada nosotros estamos desarrollando también nuestro proyecto en el que estamos empleando en las plataformas Global Campus, trabajando con Moodle y Majara, estamos empleando las medallas, los bares. Bien, en principio solamente pues un tipo de medallas y tenemos previsto trabajar con ellas. Estamos iniciando este proyecto de la misma manera que también estamos desarrollando, ahora mismo estamos en la fase de análisis de datos, otra investigación en la que están participando las compañeras, la profesora Gutiérrez y la profesora Gami, que están aquí también con nosotros. Una investigación sobre el concreto ya centrada en la evaluación electrónica, lógicamente en entornos de cursos masivos abiertos en la época. Dos fases, dos fases en las que nos encontramos una primera, una análisis documental sobre plataformas, componentes, modalidades. Empezamos con una nuestra nueva de cursos, la diversidad de actividades formativas, eso ha dado 10 a 10 que vayamos restringiendo y sobre todo estamos analizando lo que son las modalidades de evaluación que son tan distintas como son los propios diseños de los cursos. y por otra parte una fase más intensiva un estudio de los cursos ofertados en las plataformas abiertas de red. La verdad es que los resultados seminares están siendo un tanto inquietantes y yo creo que es cuestión de tratar de incidir y caer en qué medida se puede considerar porque se está para el pared y se puede llegar a considerar la evaluación de los unos como el talón de Aquiles de este tipo de cursos. Bien, todo ello nos lleva a plantear una serie de dilemas, unos dilemas que podríamos dictarnos hasta 10 dilemas, pero que yo prefiero en lugar de hacer esta presentación hacer una presentación más analítica en la cual los voy a agrupar por finalidad, modelo, agentes y resultados en estos cuatro ámbitos. En primer lugar el dilema que se plantea en torno a tener que enlazar o encarnar lo que es la evaluación formativa y lo que es la necesidad de una certificación sino de una acreditación que es finalmente a lo que se trata de tender cuando los cursos se integran en entornos en los que son estudiantes que necesitan un reconocimiento y que necesitan o lógicamente pues aunque haya que abonar una cantidad necesitan la acreditación. Ese es un dilema, ese es el primer dilema. Luego presento otros cuatro dilemas agrupados con el sentido de las bujas del reloj desde uno básico que nos encontramos con lo que es el carácter de los mobs. ¿Son masivos? los aprendizajes son individuos. Aquí ya el primer problema porque en pedagogía y en la aplicación de la tecnología incluso se ha dejado a plantear el uno-uno ¿verdad? Bueno, estamos tan lejísimos de eso como que son otros parámetros totalmente distintos y diferentes. El diseño cerrado de las cursos están en esta parte del cuadro el diseño cerrado de las cursos frente a los contactos abiertos en los que se realizan la necesidad de la acción formativa con respecto a sería otra parte del dilema lo que es la acción informatizada la de banco de datos la de los ítems la de comportamiento de los ítems y no tanto el comportamiento del estudiante que evalúa y al final de la punta de la fecha yo quiero señalar históricamente también hemos tenido ocasión de ver que es importante el ELEMIN vamos a ver que fracasó el ELEMIN fracasó porque tenía cierto componente le faltaba ese componente lo digo en pasado por aplicar un componente histórico al planteamiento no tiene un componente presencial a continuación primero segundo segundo el ELEMIN el ELEMIN incluye ese necesario componente de presencialidad que le falta al ELEMIN y ahora yo lo voy a dejar en interrogante pero no sé si estamos volviendo atrás de nuevo otra vez a un componente no presencial claro y vamos a ver si ya no es que no haya tensión presencial es que ni siquiera hay una tensión de un igual esa sería otra cuestión y otro dilema también a plantear y en relación con esto nos encontramos con lo que son los agentes de la evaluación vamos a ver ¿quién evalúa? ¿quién evalúa? porque claro profesorado físico no hay hay un equipo de trabajo puede haber un equipo de trabajo detrás hay administradores pero realmente si la evaluación descansa en el individuo va a ser más subjetiva si la evaluación descansa en el ordenador va a ser más objetiva bueno si lo es porque también es verdad que se puede que puede ser no ser tan objetiva la evaluación a favor nos encontraremos con que en principio facilita y reduce el costo pero en contra tendríamos que pensar en que la evaluación no siempre la evaluación online en el learning no ha sido siempre fácil y rápida y desde luego tampoco en este caso dinamizadores pueden ser los que de algún modo caen mejor con el trabajo y un último dilema no tenemos suspenso si tenemos abandono y un dilema de carácter general pues ya se ha planteado y se sigue planteando yo creo que vamos a plantearlo hoy en lo que queda de sesiones y mañana no son masivos los cursos no son masivos desde el punto de vista de la evaluación no son son exclusivos el loco final es que son cursos exclusivos y no masivos con esto planteo yo creo que más reflexiones más interrogantes que la cosa está abierto me gustaría ir a esta diapositiva muy bien muchas gracias a continuación tendría la palabra la doctora Luz de Galeana coordinadora del sistema de educación a distancia de México pero excusa no podéis estar aquí hoy porque tenemos unos 10 minutos para que podáis intervenir hacer preguntas o alguna observación o aclaración sobre los temas puestos de esta mañana ¿sí? bueno muchas gracias a los tres participantes de la mesa redonda y una cuestión me asusta un poco eso del fracaso del learning me asusta bastante no sé si estaría de acuerdo en hacer esa afirmación yo pienso que tienen que convivir los tres sistemas que se plantean el aprendizaje presencial el learning y el learning creo que cada uno de ellos tiene sus ventajas depende del sujeto al que ha dirigido de los intereses del participante de los intereses del aprendiz y yo creo que precisamente el que existan varios tipos de formas de aprender permite que cada sujeto decida cuál es la que le viene mejor en el momento de vida en este aprendizaje a lo largo de toda la vida pues habrá momentos en los que necesita un tipo u otro de maneras de aprender o de acercarse al aprendizaje bueno el tema del fracaso del learning se refiere fundamentalmente al porcentaje de abandono que digo que el fracaso del learning fundamentalmente se refiere pues al porcentaje de abandono esto sí que hay investigación acerca de como la que ha comentado el profesor Tartano acerca del rendimiento en un caso o en otro y se ve que a mayor nivel en el blender learning a mayor nivel de presencialidad disminuye una correlación negativa disminuye el porcentaje de fracaso y al contrario cuanto menos presencialidad hay aumenta el fracaso en el extremo se lo hace pues lo encontramos en 100 sería totalmente un curso totalmente online pues tiene mayor nivel de este caso que un curso totalmente cero totalmente presencial ¿qué ocurre? que normalmente en las instituciones siempre estamos con el blender learning en unos porcentajes en otros porcentajes usando la plataforma de apoyo al aprendizaje presencial en el entorno virtual y siempre estamos moviendo los porcentajes entonces en ese sentido lógicamente no hay un compartimento que es algo digamos el edge y el formado que tenemos presencialidad 100% totalmente yo creo que nos movemos en un porcentaje de blender de blender learning y eso de algún modo palía lo que es el abandono y palía lo que es el fracaso que son dos cosas diferentes que son dos cosas distintas no tenemos que mezclar pero realmente eso es lo que son los datos lo que nos dice la investigación acerca del el porqué es preciso en algún momento aumentar los niveles de presencialidad en cursos de formación reglada los que en primero o segundo a lo mejor son necesarios mayores niveles de presencialidad y menos online y a medida que el participante es más adulto y tiene un nivel de autorregulación también mayor entonces se pueden aumentar los niveles de no presencialidad de virtualidad lo que pasa es que en la enseñanza formal hay muy pocos abandonos que han pagado dinero y eso es lo que también motiva muchísimo el haber pagado la utilidad motiva para no abandonar en el e-learning y en los MOOCs si no ha tenido que pagar pues no importa tanto que abandone pues mira no tengo tiempo y a ver en otro momento ¿no? no, esa es una clave la que es la tuya si me permite por la experiencia de abandono de los estudiantes en cualquier curso presencial o no tiene que ver bastante el número de matriculados en ese curso y me explico yo he tenido un curso de 200 alumnos presenciales asignaturas hace damos tiempo y asignaturas con 10 de una asignatura de 10 si fallara algún alumno un día todos los demás y el mismo se daban cuenta que había faltado o había no haber estado entonces lo normal lo habitual es que faltara del orden de 40 60 alumnos a diario no siempre lo mismo pero si un número importante lo que consideraba al final del curso que esos 60 o 70 no se presentaron ni siquiera en exámenes por lo tanto la discusión que estáis teniendo aquí me ha venido a la número de estos cursos y obviamente un curso masivo con 100.000 no esperemos que 20.000 acabe porque entre otras cosas de esos 100.000 seguramente la mayoría va a entrar por curiosidad y no por interés y no tiene que ver tanto pienso el haber pagado el curso porque incluso en la presencial pagando matrículas y agotando convocatorias dejan de asistir cuando el número es muy elevado no sé si esa es mi opinión o mi experiencia a lo largo de mi breve historia por esto de la ecuación bueno yo tengo una pregunta supongamos que superamos de alguna manera también todo el tema de la evaluación de hacerla lo mejor posible de momento de que nos o sea qué valor tiene una certificación de un curso con un test que se hace virtualmente que no sabemos quién lo ha hecho realmente ¿no? ¿hay algún estudio de la aceptación de mercado de este tipo de títulos? ¿no? porque algunos cuestan pues los que cuestan el modelo en principio puede ser mejor la calidad de los materiales toda la preparación y demás pero al final sigue existiendo la interrogante ¿quién ha hecho el examen? ¿quién ha hecho el test? ¿no? el que figura en el certificado u otro ¿no? ¿hay algo aquí hecho sobre cómo reacciona el mercado que es al final el que va a decidir si funciona o no funciona en el futuro? yo lo siento yo me arribo a dar mi crío a ver está todo mezclado y es difícil organizar esto yo no creo que esto haya venido me refiero a los musos en este caso no creo que esto haya venido y no sea una y si hay una amenaza latente para negociarse por más bien de grado no evidentemente pues no somos los únicos que trabajamos en con un grado es más tradicionalmente lo hemos trabajado eso no hace me parece y ahí nos encontramos y ahora no son pegas dificultades nos van a acreditar nos van a hacer esto nosotros no se puede fallar y ahora tenemos que recuperar el terreno perdido tenemos que hacer pero podemos hacerlo mejor que los otros pues queremos más ¿o no? queremos más vamos a hacerlo por lo menos tan bien como nosotros si me ha dejado ¿qué valor habrá de tener esto? tampoco vamos a levantar la bandera de que solamente si lo que evitamos nosotros como universidad tendrá valor o nos equivocemos porque a lo mejor hay otros que van a dar más importancia el prestigio de quien esté detrás por hacer un ejemplo así un poco junto yo voy a fiar de este señor que tiene un certificado que dice que ha hecho un look de tantas horas de tantos créditos lo que sea y se lo firma Google ahora mi empresa le vale ya todo no es acreditación en el sentido tradicional va a depender del valor que haya marcado es una selva pero en esa selva estamos también nosotros tenemos por lo tanto que acostumbrarnos a pensar que no somos los agentes únicos de formación ni de acreditación en esa nueva situación que se genera de formación continua y permanente donde hay una necesidad absolutamente tremenda y es una de las banderas y lo que es ese terreno no es nuestro no es exclusivo y no es nuestro porque sí tendremos que pelear por él yo creo que son a estos nichos lo comentaba ayer en las estadísticas la mayoría de los participantes es gente con una formación no son niños pequeños hablamos de gente como adultos y como gente formada yo llevaría la reflexión un poco hacia allí hacia qué mucho voy dónde trabajaría con nuestro luego trabajaría en formación permanente trabajaría en consulado no quitaría la universidad cursos cero se me ocurren varias posibilidades pero no creo que de pronto la formación de magisterio que lo envió un trabajo vaya a ser sustituida por una colección de nus no lo creo pero en otro terreno sí tenemos que preocuparnos por acreditarlo nuestro acreditarlo bien y ver qué pasan las acreditaciones de los dos y qué prestigio tienen y hasta qué punto son aceptadas o no con las propias empresas que emplean a sus trabajadores es una respuesta mala pero no sé pues si no hay más preguntas tenemos ahora media hora de descanso a 11 y 45 empieza el siguiente bloque de desarrollo de la notación y experiencia de curso y recordaros que a quien quiera asistir esta tarde esta noche al acto social lúdico a las 8 de la tarde fue alguien en la secretaria de la comisión puede encontrar los chiqués para poder asistir muchas gracias por vuestra atención y vuestra asistencia compañía compañía la 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 Gracias por ver el video